Pues estamos a nada de que comience la versión 5.1, y con ello tendremos finalmente la beta de la versión 5.2. ¿Qué significa esto? Básicamente, gameplay de Chaska filtrado. Entre otras cosas, claro. Chaska se posiciona como posiblemente uno de los personajes más anticipados junto al Arconte y también a Shilonen. Se sabe por viejos leaks que ella podrá volar, que es Anemo, y que su vuelo es superior al del Trotamundos. Además, tal cual como ha ocurrido con otros personajes de Natlan, cuyo verso probablemente aplique algún mecanismo que permita prolongar o extender el vuelo de este personaje a través del Night Soul. La beta debería comenzar entre 1 a 7 días como máximo después de la llegada de la actualización. La 5.1 llegará el 8 de octubre, así que después de llegar a la actualización, cuenta una semana y como máximo sería la fecha en la que empezaríamos a ver todos estos leaks. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.